Hola, hola, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un día excelente. Yo soy Jenny Apio y en este canal hablamos de estilo de vida y hoy les voy a enseñar y a contar lo que yo hacía en el INE, que era uno de mis trabajos estable o mi trabajo estable con el que tuve más contratos y perdón por el ruido, pero es el día que tengo que grabar, si no, no grabo. Ok, yo trabajaba en el INE y en primera no hacía credenciales de lector. No, no lo hago, no sé cómo se hace, no sé cuál es el proceso, solo sé que tienes que sacar cita y listo, yo no tengo la calidad humana de decirte mañana puedes ir, me ves y yo te tomo la foto. No, y no es haciendo de menos esto, sino que todo el mundo así de Jenny, por favor, sácame una cita para mañana, llego a las 12 y yo. Ah, no, no sé, no conozco ni siquiera, uno, en qué módulo lo haces, módulo lo haces, dos, no trabajaba en mi ciudad de origen, yo trabajaba en Ciudad de México y tres, yo no hago credenciales de lector, no digo que esté mal, no las hago, no sé cómo se hace, les digo, no sé cómo es el proceso interno para hacerlo, por eso era de, ay, qué mala onda, nunca me apoyaste, nunca me dijiste, es que ayúdame, no puedo, no puedo, yo hago otras cosas y a las personas que podía ayudar, trataba de ayudarlas, pero es en otra área, es otro mundo y espero poder explicarme en este video, porque ya va tres veces que lo grabo y digo, ay, no me explico, ay, no me explico, ay, no me explico. Ok, vámonos a lo que ya saben ustedes, yo soy licenciada en Derecho, soy abogada, ya con título y cédula, pero en el 2018 yo era todavía pasante en Derecho, no había encontrado trabajo, yo un año sin trabajar, OCC, INDIT y todo eso me puse a buscar, listo, apareció INE, contrato de un año por proceso electoral, por honorarios, yo entraba en esa categoría y el nombre así larguísimo, técnico en gestión y seguimiento a requerimientos, no sé qué sea, no sé qué haga, me reviso, ah, ok, prácticamente es un notificador jurídico del área en el que se habla, qué terminé haciendo ese día, enviando mi postulación, me revisan que yo avisa a qué hora tengo mi CIT, qué hora quiero mi CIT y cuáles de esos días de la semana quería mi CIT y listo, mando por correo, quiero mi CIT a tal día, a tal hora y me avisaron, ok, yo sé andar en la Ciudad de México, yo no soy de Ciudad de México, pero siempre ando en la Ciudad de México, yo sé andar, viví un año allá en la carrera, entonces yo sé andar en Ciudad de México, pero no sabía andar en el sur de la Ciudad de México, así que me di la pérdida con mi novio desde entonces, pero lo logramos, llegamos, me tardé cuatro horas en como 20 minutos o menos de la entrevista con el subdirector, porque hice una entrevista con el subdirector, el examen psicométrico y el examen de conocimientos generales, eso es lo que me tardó muchísimo, muchísimo tiempo, fueron tres, cuatro horas en las que por fortuna me dijeron sí, entras el 16 de enero y mi contrato es del 16 de enero al 31 de diciembre, para mí fue perfecto, para mí fue súper bien porque yo ya quería encontrar un trabajo, a mí no me importaba salirme de mi ciudad, la cosa era encontrar el trabajo con el salario en el que yo creía que me merecía, listo, entro, en la entrevista me dicen, vas a notificar, antes este era notificador jurídico, ahora es técnico de gestión y seguimiento de requerimientos, porque ya saben, todo institucionalizado, ¿no? Pero se les da un chofer y tienes, o sea, me encanta, a mí me encantaba todo lo que tuviera que ver con lo que me decían, o sea, el comedor cuesta 10 pesos, los horarios, no van a tener horarios porque estos son notificadores y salen distintas cosas, yo no tuve problemas con no estar en mi casa porque en Ciudad de México es enorme y los traslados son de 40 mil horas, así que dije, sí, no hay problema, entro y les repito, estoy en un área, es que el INE es un área muy grande, tengo un bebé llorando, y el INE es una institución muy grande con muchas cosas y les digo, yo lo encontré eso en internet y está, cada proceso salen las convocatorias, cada proceso salen las convocatorias, esto es porque hay demasiada carga de trabajo en proceso electoral y necesitan de todas las carreras para que se trabaje ahí, antes del proceso y también después del proceso, entonces siempre están contratando gente por contrato, por honorarios, de forma temporal, así que pueden ir buscando porque es un buen trabajo, es una buena experiencia, es una buena materia, a mí me encantaba, me encanta. El otro punto importante es que, repito, el instituto es muy grande, se divide de muchas formas, nada más voy a hablar de la dirección ejecutiva, en la que yo me encontraba, son seis, yo me encontraba en la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos, en la dirección administrativa de tiempos del Estado, DATE, estos tiempos del Estado son en radio y televisión, toda esta área se trataba de todo lo que tiene que ver con radio y televisión, estos spots políticos que ven, esta área estaba encargada de eso, sí, el INE no nada más se debe hacer credenciales, imprimir boletas y que vayas a votar, es muchísimo más que eso, y qué pesado y qué difícil, yo no sabía que existía esta parte, yo tuve derecho electoral en la carrera y cuando vi dije, esto hace el INE, wow, wow, qué increíble, qué padre, yo amo mi trabajo, yo les aplaudo a el instituto porque me parece un trabajo muy, muy bueno el que hace, yo sí creo en la democracia y estar dentro de, todavía me hizo creer muchísimo más, entonces, les repito, radio y televisión, ahora mi subárea, mi subdirección es la de requerimientos, es así se llama la subdirección y están tres jefaturas en las que yo tenía que apoyar a dos, en la de requerimientos de pautas y en la de medidas cautelares, la fácil es la de requerimientos de pautas, y les digo fácil, pero no, porque es, todavía yo hago nada más la notificación, no hago todo lo demás, a mí, las chicas, que son analistas jurídicos, ellas me entregan los oficios que salen por omisiones o por excedentes, porque todas las emisoras de radio y televisión están obligadas a publicar los spots políticos del INE, de los partidos políticos y de los candidatos independientes, dependiendo en qué tipo de proceso nos encontremos, ok, sí, o en el periodo de proceso electoral o el periodo ordinario, en todo momento del año hay spots políticos específicos para el instituto y todo lo derivado a las elecciones, o nada más al instituto, o a los partidos políticos, o a los candidatos independientes, o dependiendo lo que exista, pero siempre van a haber algún spot político en materia electoral. Entonces, como las emisoras están obligadas, si no cumplen, omiten, les tenemos que avisar, si exceden, o sea, si publican de más, les tenemos que avisar. Yo les llevaba esos oficios en los que decía, esta plataforma ya, uff, te sacaba súper bien y súper padre los oficios en cuándo, cómo y por qué, o qué hicieron, yo se los llevaba, me recibían mi citatorio y mi acta de notificación, las firmábamos, yo les entregaba, me acusaban mi oficio y yo ya me iba, ok. Esto yo lo hacía en Televisa Azteca, Imagen y Mer, oh, 20 mil lados. Teníamos 23 al principio, ahora tenemos 21, 22, pero es pandemia, ya no vamos, pero cuando no era pandemia era increíble porque yo conocí muchísima gente, hasta conocí a Eleazar Gómez, a Ari Boroboy, a todos los de Televisa Deportes, porque pues ahí vamos a notificar a Televisa Chapultepec y en Imagen también conocimos a muchísima gente y eso era lo padre de estar ahí, no solo a los artistas, sino a los abogados que están dentro, a la gente que está trabajando ahí, a todos los que están trabajando dentro de, y Radiorama, todo. O sea, yo hice de amigos, como no tienen idea, y conocí a muchísima gente, conocí toda la ciudad porque ibas por toda la Ciudad de México a notificar y esto es lo padre, lo bonito. La otra cosa era la más fuerte en la jefatura en la que les digo que es de medias cautelares y este es un proceso todavía un poquitito más largo de explicar. Pasa que tú puedes, tu partido político, candidato independiente, publicas tu spot político y este es como el ideal, ¿no? También puede ser que en algún momento pase otra cosa, pero el ideal es que tú lo publicas y el INE no te lo va a revisar de forma, sino de fondo, sino la forma. Te va a revisar que esté bien pixelado, que esté bien calibrado, yo no sé cómo se diga eso, ya los de los ingenieros saben que también es ahí mismo en el área donde estoy. Lo revisan, que se escuche, que se vea bien, es lo que yo entiendo porque deben de tener más especificaciones, pero soy abogada, no me pidan más. Y ya, se publica así, tal cual no los enviaron. Libertad de expresión, lo dice la Constitución, pero puede que le resulte que esté incumpliendo alguna norma a algún otro partido. que vengan menores de edad, que no es, este, que no puedan venir, sino existen ciertas reglas y protocolos que se deben de cubrir para que un menor de edad aparezca en un spot político. Las calumnias, que, este, violencia de género y muchísimas otras cosas más. Incluso que tu adulto haya sido filmado y esté saliendo en el spot político y no hayas firmado nada para que tú salieras. Y es la protección de tu imagen personal, que también está constitucionalizado y en materia de derechos humanos. Entonces, tú puedes ir a reclamar tanto una persona civil como un partido político. Esto casi, casi siempre lo hacen los partidos políticos, pero supongamos que un partido político habla mal del otro partido político, dice cosas de otro partido político, otro candidato o algo que no le, no va bien con él, con algún otro partido político y este se queja. ¿Saben qué? Está infringiendo esta, 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 esta y esta norma. Incluso actos anticipados de campaña, porque ya saben, hay división del proceso. Eso, la pre-campaña, la inter-campaña, la campaña, la VEDA, entonces eso también se puede revisar y se puede ver. Ay, no, es que es todo un despapalle, ¿no? Hay muchas cosas por las que te pueden quitar un spot político y tienes que sustituirlo por otro porque es tu derecho. Y hay una comisión que se llama la Comisión de Quejas y Denuncias, en donde, les digo, yo siento que yo estoy haciendo un ruedo, en donde ellos analizan todas estas quejas de los partidos políticos de las personas, este, físicas o morales en cuanto a estos, este spot denunciado. Revisan el spot y dicen, si es procedente a medida cautelar o si es improcedente a medida cautelar. Cuando es improcedente quiere decir que en su análisis de la Comisión de Quejas y Denuncias están diciendo, definitivamente no hay ningún problema con esto, se puede publicar, se puede, lo pueden seguir viendo. Ya será el tribunal electoral que diga, ¿tienen razón la comisión o no tienen razón? Y así. Cuando dicen, no, viene procedente la medida cautelar porque está infringiendo esta norma, porque son actores anticipados de campaña, porque el interés superior es del menor, porque existen calumnias, porque todo lo que tú quieras, les digo, hay muchísimos, muchísimos factores, incluso que estén usando una pauta que no sea correcta o un espacio que no sea al correcto, entonces se tiene que decir, ok, procede la medida cautelar. Esto es lo difícil. Las sesiones de la comisión, pon tú que son a las 2 de la tarde. Es procedente la medida cautelar. En lo que sale el acuerdo de la medida cautelar, 2 de la tarde, terminó 2 y media, sale a las 3 y media y le tengo que notificar al partido que su spot político es sujeto a medida cautelar. 3 y media, ponen ustedes que le están avisando del acuerdo a las 4 de la tarde y casi siempre les dan de 3 a 6 horas para avisarnos a nosotros cuál es el spot que va a sustituir el spot que le vamos a bajar o que está sujeto a medida cautelar. Entonces, esa espera, ya le notifiqué a las 4 y de repente le dieron 6 horas, le dieron 3 horas, pues a las 4 más 3 horas son a las 7. Nosotros estamos notificando a las 8, 9 de la noche y es ir a notificar todo lo más que se pueda, ¿ok? A esa hora ya nadie está trabajando. A esa hora no te reciben en ningún lugar. Vas y lo pegas y te tienes que quedar. Y desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche estás esperando a que llegue todo porque no nada más es, ¡ay, ok, el acuerdo ya me avisó el partido político! Mi jefe hacía el oficio específico para todas estas concesionarias de radio y televisión. Los hacíamos por domicilio para que no fueran demasiados y al hacerlo por domicilio, o sea, la división quedaba más disminuida, pero el director ejecutivo tenía que firmar ese oficio. Y el director ejecutivo en ese tiempo, antes de la pandemia, no estaba en nuestra dirección, estaba en otra. Ya después nos cambiamos a esa. Entonces era una hora en lo que nos firmaba el director ejecutivo. No, de verdad era un show todo esto. Ya se firma el oficio porque el oficio debe de ir firmado por nuestro director ejecutivo y ya de ahí nosotros podíamos salir a notificar corriendo como locos. O sea, bizarles, tiene que bajarlo, tiene que bajarlo porque les dan a las concesionarias 6, 12 o 24 horas para sustituir esto. Si no, también son sujetos a otras cosas las emisoras. Pero esto yo me dedicaba. Por eso me veían mucho que todo el día estaba en la calle. Por eso veían mucho que yo estaba, etiquetaba televisión, etiquetaba imagen, etiquetaba email. Todo el día en la calle etiquetaba video en la calle. Subía historias en la calle. Tengo videos de hace dos años que todo el rato estoy en la calle, estoy en un carro. Por eso, porque me dedicaba a salir a notificar y avisarle a la gente. El ambiente sí es como en todos los lugares, pero a mí me encanta. Yo conocía muchísimas, muchísimas buenas personas. Yo saco de este instituto así amigos. Gente súper cercana con la que puedo platicar, con las que en este año de proceso yo ya me hice más cercana con otras áreas porque ahora que nos mudamos al centro de Tlalpan ya estábamos más juntos, ya estábamos súper apretaditos y ya nos conocíamos muchísimo mejor. Pero de verdad, conoces mucha gente, aprendes muchísimas cosas. Yo que estaba de arriba para abajo visitando gente y todo estaba súper bien. Y también hacíamos otra cosa que se me olvidaba antes del proceso. Hacíamos la notificación de las pautas. Les digo, yo, nosotros seríamos los notificadores de la dirección y no de la subdirección. Hacíamos el favor a otra subdirección que es la de pautado a notificar las pautas que son estas hojas en las que nos dicen cómo van a ir distribuidos por partidos políticos los spots. Ok, y estos sí eran así, bonches, bonches que íbamos cargando y nos tardábamos una semana en notificar. Cuando empezaba el periodo ordinario que es el momento en el que ya no hay proceso electoral era súper pesado porque era, tienen 52 domicilios que notificar, tienen toda esta semana porque inician hasta julio y nosotros. Era súper pesado, pero les repito, conoces gente, conoces muchísimas cosas, no teníamos horarios, pero de verdad que la gente es muy flexible y al menos mi jefe es demasiado, demasiado flexible. Este proceso lo viví muy difícil, pero lo viví aquí en mi casa con mi gente, con mi calorcito, con mi cecinita, con la comida rica de mi casa. Entonces, estuvo pesado, sí, estuvo difícil, sí, estuvo feo, sí. A mi jefe se le enfermó su mamá dos semanas y todo, o sea, ya, una semana antes del proceso, no, tres semanas antes del proceso se enfermó, no, yo, o sea, yo me quería morir, tenemos nueva subdirectora. Fue un proceso muy pesado, muy difícil, muy loco, pero a mí me encanta, a mí me encanta haber estado ahí. Me parece muy bien, yo siento que ya estoy muy estancada. Si regreso es porque de verdad no encuentro otra cosa más, pero me gusta, me gusta el ambiente, me gustan mis compañeros, me gusta, o sea, les digo, les repito, yo hice ya amigos, hermanos, gente muy cercana a mí que cuando me pasa algo, Adri, Fabi, Janet, porque para mí esa gente es la cercana que me puedo comunicar con los otros jefes de otras áreas, con los otros compañeros, y digo, hola, Aldo, ¿cómo has estado? Y me, o sea, un, una red enorme y padre, y la gente te apoya, y la gente te ve. No, a mí me encanta, me fascina estar ahí, porque hice muchísimos amigos, Poncho, Shareni, Eric, Fer, Andrea, Angie, no, a mí me parecen, no sé, una familia muy, muy, muy coordinados, y sí hay conflictos como en todas las oficinas godines, pero los ignoras y ya, yo también era como de, ah, lo ignoro, X. Me encantó estar ahí, me encantó trabajar ahí, si tienen la oportunidad, vayan, postúlense, es algo padre, es algo nuevo, es algo muy bueno de aprender, les repito, cada año siempre proceso, digo, siempre están buscando a alguien, así que chequen en OCC, chequen en Indeed, chequen en la página institucional por si les gusta trabajar ahí, esta es mi experiencia trabajando por proceso electoral en el instituto, les repito, yo llevaba seis contratos ahí, yo regreso ahí, y muchos de nosotros regresamos ahí, porque nos encanta. Espero que les haya gustado este video, si les gustó, pónganlo un dadito arriba, pongan sus sobritos, espero no haberme pasado ningún detalle, si no entendieron, déjenmelo saber en los comentarios, y ya luego les explico bien, porque ya traté de hacer este video 40 veces, y siento que no puedo. Espero que les haya gustado, y les mando un beso, y nos vemos en un siguiente video, bye.